Hola y como veis ya se acerca la Navidad y vamos a preparar un tronco de Navidad. He ido elaborando por separado todas las recetas que van unidas para formar el tronco de Navidad. En primer lugar he hecho un bizcocho de plancha, he hecho también un almíbar para regar el bizcocho, he hecho crema pastelera y una cobertura de chocolate. Ahora uniendo estas cuatro recetas que ya tengo aquí elaboradas, vamos a efectuar el tronco de Navidad. Pues vamos allá. El bizcocho de plancha después de horneado tan sólo 8 minutos, de 8 a 10, lo hemos enrollado en la propia hoja de papel vegetal y ahora lo voy a ir desenvolviendo con cuidado. Una vez desenvuelto lo que es el bizcocho de plancha que va a ser como para hacer un brazo de gitano, ponemos las dos hojitas de papel vegetal así superpuestas y vamos a rellenarlo en esta ocasión con crema pastelera, pero podéis utilizar crema pastelera, podéis utilizar nata, tenéis la receta de la nata en el vídeo de función montar. Ahí tenéis la receta de cómo hacer nata, se hace nada en menos de tres minutos. Pues bueno, yo hoy voy a rellenarlo con crema pastelera y nada, voy a ir poniendo y repartiendo. Pues ya una vez lo tenemos rellenito, lo volvemos a enrollar y lo ponemos boca abajo. Podría haberlo regado previamente de poner la crema pastelera con un poquito de almíbar, pero yo simplemente le voy a poner un poquito ahora por fuera, eso ya a vuestro gusto, podéis ponerlo antes de la crema pastelera por dentro o un poquito por fuera. Muy bien, pues una vez está ya todo regadito, vamos con la cobertura de chocolate. Podríamos, si no os gusta el chocolate, simplemente esporborearlo con un poquito de azúcar glas, pero yo hoy lo voy a hacer con chocolate. Vamos a ir poniendo, mirad qué brillante queda la cobertura de chocolate que simplemente lleva el chocolate, la mantequilla y un poquito de agua. Ahora deberíamos dejarlo enfriar un poquito para que el chocolate se quede compacto. Y ahora viene la parte donde vamos a cortar lo que será para que parezca luego un tronco. Le vamos a hacer un corte un poquito oblicuo, que será una rama. Y vamos a poner la rama y ahora lo moveremos un poquito. Con la ayuda de un tenedor voy a hacer unas rayitas para que parezca más un tronco y voy a rellenar el trocito del centro con un poquito más de cobertura del chocolate. Y para decorarlo podemos echarle un poquito de azúcar glas por encima, de azúcar normal como le estoy poniendo yo que simule un poquito de nieve. Podemos coger nata con una manga pastelera y ponerle unos adornitos. Y ya está, nos faltaría un adorno de navidad. Y listo para servir.